Y en Autoexecut entramos ahora en el terreno de las petroleras porque estuvimos con Andrés Cavalari, que es el director de retail de la empresa Reisen, responsable de Shell en la Argentina. Con él hablamos acerca de los resultados 2020 y también los nuevos desafíos que enfrentan las estaciones Shell en los próximos años. El rubro de estaciones de servicio no fue la excepción, fue un año muy duro para nosotros, para nuestros empresarios de la red. Allá por abril, donde fue el pico de las restricciones de movimiento, la movilidad cayó hasta un 90% en algunas ciudades y eso se reflejó en las estaciones de servicio, también en la venta de las estaciones de servicio. Por suerte, con el levedín del año fuimos recuperando volumen y recientemente cerramos un diciembre bastante bueno para lo que fue el año. Pudimos adaptarnos, aproximadamente estuvimos en un 90% de las ventas que hubiéramos esperado para diciembre. Así que fue un año que fue de menos a más, en algún momento tipo montaña rusa, yendo y viniendo, pero acá estamos. Somos una marca muy fuerte, con clientes muy fieles, que valoran nuestros productos y nuestros servicios y la verdad que nos acompañaron en la medida que pudieron durante todo el año. Acaban de terminar una acción solidaria con éxito. Sí, exacto. Estamos muy orgullosos. Esa es la primera vez que hacemos algo tan masivo y en equipo, porque lo hicimos junto con los empresarios de nuestra red y le pedimos también a nuestros clientes que participen de la acción con un esfuerzo y pudimos juntar en tiempo récord un millón de platos de comida saludable para atender las necesidades urgentes de la sociedad. Estamos en más de 80 países y, bueno, en países que están incluso un pasito un poco más adelante en términos de innovación y de nuevas tecnologías de energía. Así que nosotros acompañando. Hoy con nuestros productos Insignia, como es la línea B-Power, que como bien sabés, son productos que se diseñan en las condiciones más exigentes para los motores. Tenemos laboratorios, por ejemplo, que acompañan competencias de Fórmula 1 junto con Ferrari. Estamos presentes en competencias en Estados Unidos, en Alemania con el DTM, en el Rally, en MotoGP con la alianza con Ducati. Y ahí, eso para nosotros es nuestro laboratorio, nuestro banco de pruebas para aprobar nuestros combustibles y lubricantes, que después los ofrecemos en nuestras estaciones de servicio. Más del 99% de la formulación de los combustibles que hoy podés encontrar en una estación de servicio de Argentina son iguales a los que consume, por ejemplo, un vehículo Ferrari en Fórmula 1. Con oferta muy renovada en tiendas de conveniencia, este año hemos logrado alianzas muy importantes con marcas como Nestlé, con Nescafé, para nuestras tiendas select, con una oferta de comida también en nuestras tiendas de conveniencia moderna. Las tiendas de conveniencia están mutando, ya están pasando de ser el simple minimercado que eran. Ahora vas a poder comer algo gourmet, poder tomarte un café rico con alguna torta, o también almorzar o incluso cenar. Esa es la evolución que están sufriendo en nuestras tiendas de conveniencia de cara a necesidades de clientes más exigentes. Y en términos, hoy antes de la nota conversábamos respecto de las nuevas energías para movilidad y concretamente vos me preguntabas por la electrificación, los autos eléctricos. Y nosotros reconocemos que eso es una ola que se viene, es una necesidad también. Hay una necesidad muy imperiosa de reducir emisiones también y buscar métodos de movilidad más sustentables. Y la electrificación va en ese sentido también. En la medida que la electricidad se produzca por medios también más sustentables. Y hay un mercado en crecimiento, hoy en Argentina es muy pequeño, pero allá en otras partes del mundo está empezando a tomar relevancia. Y bueno, Shell como marca internacional hoy tiene acceso y ofrece a clientes en donde el auto eléctrico está muy difundido, estaciones de carga ultra rápidas en autopistas, como por ejemplo en Francia, en Alemania, sobre todo en países de Europa. Y ya en breve estamos inaugurando nuestras primeras estaciones de carga eléctrica en la ciudad de Buenos Aires para empezar a construir de a poco la infraestructura para atender a esa nueva necesidad que más temprano que tarde va a terminar llegando acá a la Argentina. Andrés, hablaba de las alianzas internacionales en el deporte, en el automovilismo de Shell. También en la Argentina vienen trabajando junto con el TSEI. ¿Cómo viene esta experiencia y cómo viene la renovación del acuerdo? Estamos súper contentos. Lástima que no hubo tantas carreras este año para poder explotar y mostrar esta alianza que formamos junto con ACTC. Pero la verdad que se armó un equipo de trabajo muy bueno con el equipo de Hugo Masacane. Y tuvimos un año, si bien duro, de poder trabajar y encontrarle la vuelta juntos. Estamos muy contentos. No sé si sabés, pero la categoría de TSEI es la más antigua del mundo de competición. Así que... Y es muy argentina, tiene mucho arraigo, es muy federal. Y nosotros estamos presentes en todo el país. Así que felices, proveyendo de combustibles a la categoría. Y hace poquito empezamos también a comercializar un producto que es Hellish Racing. Que es un lubricante específico diseñado para este tipo de competencias. Así que muy, muy contentos y con ganas de seguir sacando más... Aprovechando el potencial que tiene esta alianza, que espero que sea por muchos años. Hoy aproximadamente estamos en 760 estaciones. Hemos crecido más de 100 estaciones en los últimos dos años y medio, te diría. Para este año estamos cerrando el 2020 con... sumando 60 estaciones. Queremos que... hay posibilidades de crecer la red. Hay lugares donde tenemos que reforzar nuestra presencia. Hoy somos el segundo competidor del mercado con más de 23% de participación en el mercado de los combustibles. Y la verdad que es un producto muy buscado por el cliente. Y la experiencia que tenemos de donde abrimos una estación nueva, enseguida madura. Enseguida tenemos la respuesta del cliente acompañándonos. Así que bueno, una red que sigue creciendo, que sigue afianzando su posición de liderazgo en el mercado argentino. En donde, dicho sea de paso, estamos hace ya más de 106 años. Así que somos viejos conocidos de nuestros clientes. Vienen trabajando con tarjeta de afinidad Shell Latam. ¿Cómo viene el trabajo en esta tarjeta? Vos sabés que con el tema este de la cuarentena, se restringió muchísimo el tema de los vuelos. Pero lo que pudimos ver es que el cliente de Shell Latam Paz sigue aspirando mucho al viaje. Que en algún momento va a llegar. Y bueno, en ese sentido el programa ha seguido funcionando muy bien. Y nosotros también nos hemos reinventado. Y hemos podido incorporar nuevas propuestas para que nuestros clientes puedan usar sus millas. Entonces, quienes quieren seguir esperando para el viaje aspiracional, cuando pueda viajar, siguen sumando. Pero para quienes quieran un premio más repentino, lo quieran ahora, quieran empezar a darle valor a sus millas. Hoy pueden canjearlas por productos en nuestras estaciones de servicio. Concretamente pueden canjearlas por combustibles, por lubricantes o por también algunos productos en el shop. Les gustó mucho a los clientes tener esa posibilidad de poder comprar productos sin pagar plata. Sino canjeando las millas que hace tiempo que vienen acumulando. Así que contentos y renovando el catálogo. Es un programa que está vivo y se está adaptando a la nueva realidad.